Muy buenas tardes, estimados televidentes y radio oyentes, volvemos en una emisión de la mesa redonda de viernes, me da muchísimo placer traer hoy un tema, fíjense en el título, estamos hablando de la gloria que se ha vivido y el nombre que utilizamos es Cuito Cuanavale, algunos escribirían la batalla, quizás tengamos que rectificar y decir las batallas, esta es una épica batalla o un conjunto de batallas que se libraron entre finales de 1987 y principios de 1988 y que hermanó a cubanos, combatientes cubanos con angolanos, namibios y bueno, ese trío que terminó llevando a la mesa de conversaciones a los sudafricanos y cambiando el curso de la historia de tanta injusticia, de siglos de injusticia en el África Austral. Tengo dos invitados esta tarde para presentarles un documental que se llama 23 de marzo, el golpe final a la parjei de Milton Díaz-Canter, pero primero les quiero presentar al coronel de la reserva, doctor en ciencias militares, José Enrique Mezana Valdés. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Uno de los combatientes de las batallas de Cuito, Guanabara. No, de la dirección principal. Bueno, me va a aclarar luego eso de la dirección principal. Y Milton Díaz-Canter, me da muchísimo, digamos, alegría, me da alegría presentarte diciendo premio de periodismo en televisión por la hora de la vida, Roberto Agudo, ¿no? Roberto Agudo. El gremio de televisión ha premiado por la hora de la vida a Milton Díaz-Canter y yo creo que también esa es una pregunta que nos debe. Pero vamos a iniciar ya nuestra mesa redonda y yo quiero hacerlo conversando porque vamos a tener el documental. Son 27 minutos luego de nuestro diálogo en que podremos presentarle este documental de Milton Díaz-Canter. Yo quiero empezar con usted. Yo decía, quizás tengamos que rectificar porque cuando he hablado con ustedes de la batalla, me dice, las batallas y no solo Cuito, Guanabara. Cuénteme un poquito de qué es cuando hablamos de Cuito, Guanabara, de qué estamos hablando y cuando estamos hablando del golpe final a la parje y de qué estamos hablando. Correcto. Bueno, reitero las buenas noches y mi agradecimiento por estar aquí. Aquí podían haber estado miles de cubanos también porque fueron miles los que pasaron por esta epopeya de Angola y realmente me place compartir con ustedes y con el pueblo que nos está mirando por diferentes vías o nos están escuchando. Bueno, hay que decirle, Arlín, que en la dirección de Cuito, Guanabara, para comenzar por esta parte, siempre constituyó un terreno que fue elegido por los sudafricano para causarle a importantes fuerzas y unidades mecanizadas a Ancolana una derrota que va a dar como resultado un debilitamiento sustancial del poder de la fuerza, de la FAPLA, concretamente. Y el comandante en jefe, con su grupo de trabajo, me recuerdo aquel 15 de noviembre, una reunión clave en la cual participaron los principales jefes de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, tomaron decisiones importantes, trascendentales. Y a Cuito, Guanabara, le correspondía frenar a los sudafricanos. Pero usted me dijo algo que me es imprescindible que explique. Cuando usted dice, ellos escogieron a Cuito, Guanabara, es decir, los sudafricanos, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, lo que quiere decir es que estamos en presencia de una operación ofensiva, Saludando Octubre, organizada por la parte... Octubre del 87. Saludando Octubre. Era la operación organizada con la asesoría soviética de entonces. Ah, nuestra. El 60 o 70 aniversario de la Revolución de Octubre. Y entonces le asumieron con este nombre de Saludando Octubre. Pero en esta operación se empeñaron las principales unidades angolanas de la FAPLA, concretamente. Esta es una operación de la FAPLA. De la FAPLA. Asesorada por los soviéticos de entonces. Y se lanzaron en una región realmente bastante compleja, desde el punto de vista topográfico, con muchos árboles, obstáculos acuáticos, ríos, etc. Y los sudafricanos esperaron a un momento clave, que es la llegada de las fuerzas de la FAPLA hasta la altura del río Lomba. Allí ya se introdujeron los sudafricanos de forma comprometida, o sea, se comprometieron con el objetivo de empezar a causarle las mayores pérdidas a las fuerzas de la FAPLA. Y realmente hay que decir que a partir de ese momento los combatientes angolanos empezaron a combatir retirándose de aquel teatro de operaciones. ¿Fue una trampa? ¿Fue una trampa? ¿Se puede interpretar como que fue una trampa de los angolanos? Bueno, prácticamente la ofensiva lo que pretendía era llegar hasta el puesto de mando de Sabimbi, allá en un punto tan lejano. ¿De la Unita? Yamba, de la Unita. Y realmente ese objetivo no se logró. A partir de que se encargó la parte de la Unita, conjuntamente con la parte sudafricana, de ir debilitando a la FAPLA. Ellos fueron perdiendo mucha fuerza, muchos recursos, y llegaron hasta un momento en que el gobierno propiamente de Angola, Dos Santos, solicitó al comandante en jefe, a la revolución, la participación de nuestras fuerzas. Bueno, esta reunión a la cual yo me refería del día 15, el comandante en jefe tomó las decisiones que correspondían para este momento. Y lo que correspondía para este momento es tratar de, con la asesoría en un primer momento, y con la participación de nuestra aviación de caza, tratar de, también, a modo de igual, ese empuje de los sudafricanos. Contener el empuje. Contenerlo. Y ir recuperando esta fuerza, agrupándola, desde la misma marcha que iban ellos retirándose, de manera tal de llegar hasta una altura de aquel territorio, de manera de que pudieran reorganizar los órdenes combativos, restablecer la capacidad combativa que habían perdido, y ese trabajo el jefe decidió que se hiciera fundamentalmente con la participación de asesores. Claro. Hasta que llegó un momento en que, bueno, más adelante, que se tomaron otras decisiones de ya tener unidades nuestras comprometidas en esta dirección, pero las mínimas. Estamos hablando de nivel grupo táctico, concretamente. Y hay que decirle que la idea del jefe nunca fue echar la batalla definitiva en esta dirección, porque constituía la dirección elegida por los sudafricanos. Y sería muy complejo enfrentar a estas fuerzas de la FAPLA y la nuestra en esta dirección, donde teníamos aeródromos muy alejados, a más de 200 kilómetros, estamos hablando de Menongue, ¿me entiendes? Y entonces, esta no fue la dirección principal. Quiero hacer una precisión. Yo estuve, mientras preparaba el programa, conversando con personas muy jóvenes. Sí. Les decía, ¿saben ustedes qué cosa escucho cuando vale? Me decían, una batalla. Una batalla importante en Angola, pero no fue una sola batalla. Es decir, ahí hay un conjunto de batallas y pasan meses en ese enfrentamiento. Creo que también es importante aclarar algunas cosas, porque la historia ha transcurrido, ha habido otros movimientos en Angola, políticos, etc. Pero en aquel momento hay tres fuerzas enfrentadas. La FAPLA era Agostino Neto al frente primero y luego Dos Santos, pero hay un momento que Cuba apoya al pedido de Neto, acuden las fuerzas cubanas y luego terminan un periodo y luego se pide el refuerzo ya por Dos Santos, que es el sucesor de Neto, ¿no? Es así. Cueto cuando vale, se inserta en el segundo momento. Hay que verlo de que la solicitó de la participación y la presencia cubana en esta dirección fue del presidente Dos Santos. Correcto. Dos Santos. Ya aquí no podemos estar hablando de Neto, no podemos hablar de Neto. No, no, pero ya hay una primera etapa en que Cuba entra a apoyar. Sí, desde el 75 estaba implicada Cuba en esta batalla. No, pero yo doy el antecedente porque la gente más joven no tiene todos los antecedentes. Bueno, es concretamente Dos Santos el que se dirige al gobierno en reiteradas ocasiones. Nos hizo llegar aquí a Cuba infinidad de, o sea, numerosas solicitudes de participación de nuestras tropas. Porque estaba en riesgo realmente la continuidad de la FAPLA con sus principales fuerzas que habían empeñado en esta dirección de Huito Conavales. Y estaban a punto del colapso, de punto del colapso. Aquí esta situación se viene a estabilizar a partir de la presencia de asesores cubanos en las unidades, en las brigadas mecanizadas y de infantería que estaban en esta dirección. Y la entrada del 71 grupo táctico. Que ya sí se era completamente cubano en esta dirección. Aquí se atrajeron también algunas unidades de defensa antiracubanas para poder enfrentar esta situación compleja. Pero, repito, el comandante siempre dijo aguantar aquí y golpear por la dirección suroccidental. ¿Qué es? Es la dirección principal elegida por el comandante en jefe. Aquí sí vamos a echar la batalla definitiva. Y realmente, posterior a un minucioso análisis que se hizo en esta reunión a la cual yo le hacía referencia, se hizo un análisis operativo estratégico, más bien táctico operativo del Teatro Operaciones Militares de Angola, para reordenar la ubicación de nuestra fuerza y traer de Cuba solamente lo que hacía falta traer para poder mantener la disposición y capacidad combativa en nuestro país. En esas batallas, ¿cuántas fuerzas participan? En la dirección principal, bueno, estamos hablando de una fuerza de 40 mil cubanos, estamos hablando de 30 mil combatientes de la FAPLA, estamos hablando de 3 mil combatientes de la SOAPO y muchos medios de defensa antiaérea. El comandante, la cifra exacta es unos mil o más de mil medios de defensa antiaérea, más de 600, 650 tanques y demás y otros medios blindados. La artillería, cientos de piezas de artillería de diferentes designación, pero siempre el comandante apuntaba a que lo principal en esta dirección, además de la fuerza de golpe y maniobra y de fuego, era la protección antiaérea. Allí se llegó a crear realmente una concentración de fuerzas y medios de defensa antiaérea que él le hizo la vida imposible a la aviación sudafricana. Después de algunos golpes que se hicieron allí en esta dirección, los sudafricanos decidieron no continuar volando, porque realmente esa situación era muy compleja para ellos. Y un datico, no solo la defensa antiaérea, se había creado un campo de radiolocalización compacto que además de cubrir todo el territorio en la dirección suroccidental angolana, penetraba muy profundo en el territorio de Namibia. Y le arrebató con esta acción la posibilidad de un despegue sorpresivo o masivo de su aviación. Y no solo de su aviación, inclusive con capacidad de localizar cualquier tipo de armamento. Estoy hablando de cohetes ya operativos de Sudáfrica. Y esa visión del comandante realmente de concentrar las principales unidades de defensa antiaérea. Estoy hablando de 11 grupos de pechora, 10 grupos de complejos cohetes autopropulsados cuadrados, un grupo de cohetes de Volga, cientos de flecheros armados con cohetes Jiglá, C2, C3, Chirca, cañones de 57, 23 milímetros, instalaciones autopropulsadas C10. O sea que realmente el jefe siempre dijo, aquí vamos a echar la batalla final. Pero usted dice, la dirección principal no es exactamente Cuito Cuanavales. No, la dirección principal, el jefe dijo, aguantar en Cuito Cuanavales y golpear fuertemente por la dirección sur-occidental. ¿Qué región identificamos ahí? Estamos hablando del sur de Lubango, Caama, Changongo, Dongena, hasta la misma frontera. Con Sudáfrica. Nuestros medios llegaron a estar, nuestros grupos tácticos y de defensa antiaérea llegaron a estar muy cerca de la frontera norte de Namibia. Objetivos importantes estratégicos estuvieron en ese momento al alcance de la artillería y el fuego de los tanques nuestros. Y ahí se construyó al mismo tiempo un aeropuerto. Yo recuerdo porque los que estábamos de este lado, muchos de los cuales, cuánta juventud. Por eso yo le puse a esta mesa la gloria que se ha vivido. Algunos podrán no creer en ella, pero quienes estuvieron en el terreno y quienes se anotaron para ir a esas peleas saben lo que estoy diciendo. Milton Díaz Cantel, por ahí me trajiste una entrevista de un general angoleño que habla un poco en relación con este tema. Sí, bueno, ante todo, el saludo para todos nuestros televidentes y radio oyentes y agradecerte esta convocatoria. Mira, esa entrevista lo importante que tiene es que fue de la semana pasada. Fue de una visita de alto nivel de militares angoleños que estuvieron acá en Cuba para festejar el Día de la Paz, el 4 de abril, el Día de la Paz y de la reconciliación de los angoleños. Inicialmente ellos querían venir para el 23 de marzo, que es la fecha del combate definitivo que se libra en Cuito, Cunavala. A partir de ahí la historia comenzó a variar, no solo en el campo de batalla, sino también en las negociaciones. Yo, a la amplia explicación que dio el doctor, yo le daría un poquito atrás y hablaría de estos operativos. Cuba nunca les interesó estos tipos de operativos hacia el sureste de Angola, porque no tenían sentido. Allá estaba la base principal de Sabimbi, pero Sabimbi estaba a 4, 5, 10 kilómetros, 20, 50 kilómetros de diferentes fronteras, de Botsuana, de Namibia, de Zimbabue y de Zambia. Hacía lo que quería. Entraba y salía. Y mientras se aproximaban las tropas de la FAPLA, en este caso, a ese lugar, pues simplemente se distanciaba más el brazo logístico. Se debilitaba y se debilitaba. No podía, pero además, a eso hay que agregar, este operativo que estamos hablando, saludando de octubre, comenzó a mediados de 1987. Esa brigada, cuando llegaron al río Lomba, ya llevaban cuatro meses desgastándose, combatiendo, porque estaban combatiendo. Por eso decía... Y estaban eliminando la resistencia de la UNITA, pero Cuba no participaba en eso, porque Cuba consideraba que eso no era estratégicamente lo que resolvía el problema de Angola. El problema de Angola lo resolvía que ellos fortalecieran sus unidades que estaban luchando contra bandidos y el enemigo sudafricano no podíamos desafiarlo en esa dirección por los argumentos que vio el coronel Mezana. Si no, era acá en la zona que nosotros, que nosotros no, que la lógica indicaba que había que elegir por qué era la zona donde ya usted ponía al alcance de nuestros medios. La aviación nuestra se puso al alcance de objetivos clave de Sudáfrica. Se construyó ese aeropuerto que tú hiciste referencia en 70 días. Un aeropuerto que hoy por hoy es un aeropuerto civil con todas las de la ley y está muy bien fabricado. Lo construyeron los compañeros del EJT, fundamentalmente cubanos, que fueron a construir ese... Esos medios con los que se construyó los mandó Cuba. Esa fue una operación diseñada por nuestras fuerzas armadas. Y en 70 días hicieron ese aeropuerto. Y no solo eso, la dirección de la revolución mandó un tipo de avión que allá no existía, que son los famosos 23 BN, que ya eran aviones que podían llegar hasta Windo, golpear y mira, Windo estaba a 800 kilómetros de la frontera con Angola. Ya eran razones mayores. O sea, una vez que ese bloque de tropas que hacía referencia el coronel Mezana, que se desplegó, que desplegó Cuba, que tenía el mayor protagonismo en cuanto a números, 40 mil combatientes de Cuba, por 30 mil que estaba aportando la FAPLA, por 3 mil que tenía... En total había una fuerza indetenible si las cosas no salían. como salieron. Porque hay algo interesante en toda esta historia. Eso fue un conflicto en que todo el mundo salió victorioso o ganó, al menos. Hasta los racistas sudafricanos ganaron, que pudieran convivir en una sociedad reconciliada como es hoy sudafrica. Hasta eso lo ganaron. Gracias al fin de la parje. Vamos a ver la entrevista que trajiste. Sí, cómo no, creo que es algo interesante. Milton, las fuerzas robadas en Angola servieron de escudo protetorio para el fortalecimiento de unas fuerzas armadas angolanas. ¿Sabes lo que es eso? Cuando llegaron en 75, manejaban artilharia, manejaban los tanques, nosotros éramos a infantilharia. Después de 77, comenzó la formación massiva de escudo angolano, en todas las academias. En la Unión Soviética, en la Sena, en la Jugoslávia, en la Bulgária, aquí mismo, yo paseí aquí, en la Máximo Gómez, en esta altura. Entonces, comenzamos a forjar las nuestras fuerzas armadas sobre un escudo de alguien que tenía mayor experiencia, de tropas que tenían mayor experiencia. A mayor experiencia tenían los cubanos. No porque eran combativos, fortemente combativos, porque tenían mayor organización, tenían un comando único. Só esto es importante para cualquier fuerza armada. Y estas tropas organizadas que tenían servieron de escudo para nuestras tropas. Y así fuimos creciendo. Ya en el año 81, comenzamos a nos despegar de las tropas cubanas. Las tropas cubanas fueron ficando en las grandes ciudades y en las grandes lías de abastecimiento, que son donde estaban los caminos de ferro, donde estaban los aeropuertos, deslocados en paralelo. Pero más a sur, donde estaban los enemigos, ya eran tropas angolanas. Para ser sincero, cuando llegué al sur, estaba en la Caama, y a unidad cubana estaba a 200 kilómetros. Cuando fui para Chamuteta-Cacinga, estaba a 110 kilómetros a unidad cubana. Nos estábamos ya deslocados, quer dizer, fuimos tendo mayor organización. La presencia de las tropas cubanas permitió que nos estructurássemos y organizássemos militarmente. Fue así que nos tornamos fuertes y poderosos en África Austral. A ti te ven las personas en el mundo deportivo y se preguntan ¿y por qué esa siempre preocupación e interés en el tema de Angola y de las batallas cubanas en África? Mira... Porque fuiste combatiente. A mí me apasiona el tema de nuestro acompañamiento a los africanos en el tema este de conquistar la independencia y que ellos por lo menos dominaran y mandaran en sus respectivos países. Pero simplemente yo soy un cubano más como muchos que tú conoces, que eran barberos, que eran guagüeros, que eran médicos, que eran aviadores, eran, en fin, una muestra de nuestro país y que concurrieron a Angola. Nunca olvidaré que yo me tropeé con personas en mi primera misión como Guadoliva que se hacía acompañar de Joel Yen. Otro, otro, otro poeta, pero... Yo vi a Silvio Rodríguez, vi a Vicente Feliu, vi a personalidades de nuestra cultura inmersos en esto y si le preguntan se van a decir lo mismo, que ellos eran cubanos y estaban por su espacio en esta contienda. Hay algo que tiene que ver con esto que vimos ahora con la entrevista y que yo creo que vale la pena destacarlo. Y es el nivel de preparación que alcanzó la FAPLA. La FAPLA llegó a desarrollarse de tal manera que nosotros se convirtió en una fuerza de mucha influencia en el África Austral porque ellos han controlado situaciones que se han dado en otros lugares, que los han llamado y ellos han asistido, han correspondido como internacionalistas, como lo que fueron, pero han ayudado a resolver el problema. Y lo más interesante es que los angoleños fueron los que resolvieron su problema porque nosotros, cuando acabó el conflicto internacional, cuando ya no teníamos necesidad de estar ahí, cuando Sudáfrica se fue definitivamente a Angola, cuando Namibia surgió como nación libre e independiente bajo el dominio de ellos y nosotros repatriamos nuestro contingente, ellos tuvieron 10 años de contingencia bélica interna porque una parte no aceptaba la voluntad de todos. Y fueron ellos los que lograron silenciar las armas, reconciliar ese pueblo, porque a veces comparamos y nos gusta hacer comparaciones. No, no, no. Ellos tienen sus características y ellos como africanos resolvieron sus problemas. Y creo que es una satisfacción para los 400.000 cubanos que tuvieron el privilegio de pasar por allá, por aquel hermoso país. Bueno, pues, de ver que valió la pena porque los que hoy conducen los destinos de Angola, que ya van a llegar a 50 años, fueron aquellos representantes del movimiento que nosotros elegimos para ayudarlos soberanamente. Porque ahí estaban las grandes potencias. Aquí había un componente ideológico muy grande. Había un componente ideológico que se enmarca en lo que la gente conoció como la Guerra Fría, el bloque capitalista y el bloque socialista. Neto era un hombre de ideas marxistas y se identificaba mucho con Cuba, con la Unión Soviética. Y mientras que los demás movimientos, porque eran tres movimientos de liberación nacional reconocidos en el contexto africano, eran tres movimientos, aquellos tenían la asistencia de Occidente y de Sudáfrica. Justo el mal, por excelencia de esa parte de ese continente, eran los que apoyaban a uno de los grupos que estaban. Estaba el grupo del FNLA, que era Holden Roberto, arriba. Holden Roberto manejaba mucha plata de los Estados Unidos y venía con el apoyo de Saire. Cuando llegaron a estar a veintitantos kilómetros, ahorita tú hablabas de Neto en una solicitud, yo creo que hubo dos momentos en que la Revolución Cubana puso todo su... Uno fue en el 75. Uno fue en el 75. Porque tomar la decisión de ir a asistir a Angola, la gente piensa que eso... 11.000 kilómetros. Alguien pudiera pensar... 11.000 kilómetros. Alguien pudiera pensar que eso es algo aventurado. No, no, no. La Revolución Cubana, y en particular el comandante jefe, que fue el que diseñó todo este gran operativo, él sacó bien sus cuentas. Él hizo los aseguramientos logísticos, desde el punto de vista diplomático, dónde estaban los países que eran amigos nuestros, dónde estaban los puntos que podían ser la base para esos suministros de solidaridad. Estoy hablando de Punta Negra en el Congo de Brazaville, estoy hablando de Zambia en el este de Angola. Tenía que tener eso bien claro, y eso lo logró el comandante. Pero decía, está la UNITA en el sur, la fuerza de la FNLA, que estaban apoyadas por factores externos, entre ellos Sudáfrica y Estados Unidos. Era hacer fracasar la independencia de Angola. Pero a veces se confunde esto un poco, y a mí me gusta, como tú siempre das el enfoque, no es una pelea que dio Cuba por África, es una pelea donde se unieron africanos y cubanos, porque no solo fueron angolanos, también está Namibia, está la Suapo. Ahora, él quería hacer una precisión importante. Dice que no solo es el aeropuerto de Cáhama. Sí, no, hay que decir que después que se concluyó el aeropuerto principal, que era Cáhama, también se habilitó la pista de Changongo, y se creó las condiciones para que permaneciera en ella incluso hasta una escuadrilla de 1023. Está hablando de unos kilómetros más al sur. Más al sur y más cerca de la frontera norte de Namibia. Y estas eran amenazas muy serias para los sudafricanos, y ellos lo entendieron. Ellos lo entendieron que realmente no tenían ya las posibilidades. Y una cuestión importante, el comandante en diferentes tribunas dijo que esta gran fuerza que se llegó a concentrar en la dirección principal tenía un alto componente de persuasión para evitar un enfrentamiento en el cual pudieran morir muchos jóvenes, nuestros y de ellos. Efectivamente. Y realmente se logró. Hasta esa visión del comandante. Voy a crear una fuerza que si hay que echar la pelea, la vamos a echar. Pero si ellos perciben de que realmente lo que hemos acumulado aquí tiene la fuerza de decisión tal de que le impida a ellos avanzar o hacer una locura contra las fuerzas cubanas, bueno, entonces hay que echar la pelea. Pero realmente esto es importante. Y una batalla que yo quiero también no dejar pasar muy rápidamente es la batalla en el campo diplomático. Claro. Que aquí realmente se... Ahí estuvo también el comandante jefe. Si el comandante tuvo la visión aquella de corregir hasta la posición de un tanque o cerrar un flanco allá en Cuito a Conavales, en la batalla diplomática hasta el comandante buscaba qué frase y qué palabra y qué no se podía dejar de decir para ganar también la batalla en el campo diplomático. Y ganó las dos batallas. Mira, me queda un par de aspectos. Voy a decirte un par de aspectos que no hemos tocado aquí. Que en el ambiente en que se desarrolló toda esta situación, Sudáfrica tenía el arma nuclear. Y tuvimos que adoptar estructuras militares que nos permitieran... ¿Y quién se la iba a dar? ¿Quién le dio el arma? Bueno, se dice que fue... Hablan de Israel. Al final detrás de esto están los... Fidel lo denunció más de una vez. ...los dueños del mundo globalizado. Y creo que nosotros encaramos la situación a pesar de... Exacto. La encaramos, adoptamos estructuras militares más pequeñas, los grupos tácticos, y fuimos adelante. Decisivamente. La bronca, como dijo el coronel, estábamos dispuestos a echarla. Fidel ya había dicho en el 75, el enemigo que se retira, puente de plata. Ok. Eso es dando espacio. Pero no quiero terminar sin preguntarte. Vamos a ver, yo los vi ya. Imágenes que nunca había visto. Inéditas. Donde están esas personalidades de la política y de la dirección militar cubana y el comandante jefe dando instrucciones. Incluso de militares angoleños, jefe de la plaza y de Cuito Guanabal, y soviético, ex-soviético. Yo considero que es un documental con cierto equilibrio y que, bueno, el televidente lo disfrute y que tenga las últimas palabras. No, la última palabra todavía. Quiero hacerte otra mínima pregunta. Me están apurando con el tiempo, pero tengo que hacerla. Este, para justamente cerrar, porque desde que empezó tu documental, se llama Cuito Guanabal, el golpe final a la Pargei. Sin embargo, ustedes, como que cada vez que digo la batalla de Cuito, me dicen las batallas. Cuando digo Cuito, no es Cuito. Es un conjunto de batalla, es un conjunto de batalla y en el que tiene un gran peso y un gran sacrificio lo realizaron los combatientes angolanos. No te quepa la menor duda, ellos estuvieron combatiendo desde mediados del 87 hasta el 21 de enero, que fue cuando aparecieron nuestras fuerzas. Todo ese desarrollo en el campo militar lo desarrollaron. Aguantaron hasta el 21 de enero. Ellos resistieron hasta que entró Sudáfrica. Cuando entró Sudáfrica, ya teníamos que entrar nosotros porque el contenido social de nuestra misión militar allá era ese. Garantizar la integridad territorial de Angola. ¿Invadieron? Bueno, vamos a ver. No dejen de leer visiones de victoria de Piero Gleijese, porque ahí se explica también ampliamente. Visiones de libertad. Visiones de libertad. Que, entre otras cosas, explica los errores de los soviéticos en la estrategia militar que se corrige después. Pero lo más importante, ahí conviven todas las fuerzas, todas luchan, pero yo creo que quedó para siempre el heroísmo de la juventud cubana puesto de manifiesto. Fue una fuerza de la unidad en la que estaba el coronel, eran del servicio militar obligatorio mayormente. ¿Qué edad tenía usted? 37 años. Yo en la segunda vuelta tenía 35, en la primera 24. Y con mucho honor en ese combate. Por eso hablaba de la gloria que se ha vivido. Gracias a los dos. Los invito a ver este documental de Milton Díaz-Cante. Un hombre que en homenaje a sus compañeros de batalla, de aquella batalla por la dignidad de África, que es un poco la batalla por la dignidad humana, a la que pertenecemos también como especie, pues esta obra es de agradecimiento a esos hombres y mujeres, porque también hubo mujeres. Ahí la batalla del 14 de febrero, que está contada en tantos reportajes periodísticos, etcétera. Una batalla dolorosa. Y luego viene la del 23 de marzo, que por eso lleva ese nombre en tu documental. Gracias a los dos otra vez. Y a ustedes por su atención. Quédense viendo. Esta es 23 de marzo, el golpe final a la Pargey. Tiene que ver con todo lo que hemos hablado hasta ahora. Muy buenas tardes. Gracias. 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 De una década. A batalha de Ocuito con Navalcote, no fundo, é um conjunto de batalhas entre as forças angolanas e os invasos aos sul-africanos, representou de facto a defesa da soberania nacional e da integridade territorial, mas sobretudo, e acima de tudo, esta batalha libertaram toda a África, derrubaram o Apartheid, o regime de Apartheid. Aqui está o património profundo da humanidade. Aqui a humanidade ficou libertada do maior crime que alguma vez se cometeu contra a espécie humana. O racismo é apartado. Isto aqui é um lugar de culto da humanidade. Da humanidade livre, da liberdade, da solidariedade, da força de um povo em defender os seus valores e a sua parte. A batalha do Ocuito con Navalcote tinha começado, pronto, vamos considerar, começou desde a altura do reverso das tropas angolanas a partir do Lomba. Dezembro, até 23, poderia haver um Cuito con Navalcote, uma batalha do Cuito con Navalcote. Agora, se não houvesse intervenção e a presença das tropas cubanas, não sei qual seria. Não tenho uma noção mínima quais seriam as consequências. As brigadas FAPLA que se defendiam no leste do Cuito, a 21, a 25 e a 59 brigadas se foram replegando para posições muito próximas ao poblado do Cuito Guanabale e à parte este do Rio Cuito. Depois das grandes operações que surgiram em janeiro, ações combativas que surgiram em janeiro, e em fevereiro, do qual o mais forte foi o 14 de fevereiro de 1988, onde neste período nós já vínhamos debilitados em termos de baixas irreversíveis e baixas reversíveis entre tripulações de tanque e dotações da artilharia. E tivemos que pedir, então, assim, ajuda de um agrupamento, um grupo tático cubano, 71 grupo tático cubano, que chegou nas proximidades do Cuito Carnaval e nos entregue, então, 88 assessores. Que esses assessores, em janeiro, meados de janeiro, atravessaram o Rio Cuito e posicionaram-se nas linhas das três brigadas, onde estavam as três brigadas, e o grupo tático na cabeça do ponto. A partir das seis da manhã, a nossa artilharia começaram a instigar ao inimigo. A apoiada com a aviação, quando a aviação não se tratava no ar, eles não deixavam de instigar, ou seja, os G5 não dispararam. Então, a gente começou a instigar ao inimigo, e eu estive instigando a eles constantemente, aproximadamente, até as três e meia da tarde. Ou seja, desde as seis da manhã até as três e meia da tarde. Sobre a 1, mais ou menos, aproximadamente, sobre a 1, o límico foi o que apareceu para nós, porque eles tentaram, quando eles viram que era tão intenso o que se estava fazendo para eles, tentaram querer retirar a posição sobre onde estava a 25.000, a antiga posição da 25.000. E aí, então, com a 1.130, eles viram que era um blindado deles. Então, eles tentaram retroceder. Então, foi quando eles viram que era passando por a chana, que era uma chana ali, que era uma chana ali, que era uma chana ali, foi quando eles viram, porque assim, a simples vista, eles viram mais ou menos uns uns quilômetros, mais ou menos, nós outros. E então, aí também foi onde eles viram caer ali, que, bom, que eles viram que se levantavam, que eles viram assim, caer em as minhas. Eles продолжaram, последние штурмы Куито, Куанавале, foi 23 de março. E aí, 3 de outubro, quando eles viram a 47-a brigada, 3 meses, os municípios de FAPLA, os municípios de FAPLA, os municípios de FAPLA, FAPLA virou, e também os municípios de FAPLA virou, mas eu não entendi como se pode virar 70 quilômetros por 3 meses, qual essa velocidade deveria ser. Apenas 38 dias antes, o 14 de fevereiro, naquele remoto paraje, se viviu o dia mais terrível que experimentaram os defensores de Kuiто, Kuanavale. Talvez, o mais violento para os cubanos, em os 16 anos da misão militar cubana em Angola. Mas o 23 de março, a história foi outra, e, a poste, definitoria no destino de milhões de africanos. De la contundente derrota de aquel dia, o comandante-en-jefe Fidel Castro Ruz, em reunião dos não-alineados que tinha lugar na Habana, refiriu que, em vez de avionais, volaram os poderosos tanques Olifant. Então, se deu um fenômeno singular em esta guerra. Uma coisa muito peculiar, algo que não vimos antes. A aviação surafricana, em terra, e os tanques surafricanos, volando. Porque quando os tanques surafricanos e os blindados cairon nos campos de minas, empezaram a volar. Al chegar ao Estado Mayor, para sorpresa minha, uma sorpresa muito agradável, o comandante-en-jefe, em persona, se encontrava ouvindo ao general de divisão, Leopoldo Sintra Frías, quem lhe informava sobre a situação militar que existia nesse momento em Cuito, Guanabara. De todas as operações militares que se haviam levado a cabo, os combates de enero, fevereiro, esses fortes combates, e sobre todo um contra-ataque muito forte que se havia realizado na Brigada 25, comandada por o general Valeriano. Para mim foi o mais forte dos combates que houve ali antes do 23 de março. O 23 de março se convirtiu em dia símbolo para os africanos. A partir da memorable jornada, começou a saída do oeste de Angola, e sem retorno, do poderoso dispositivo militar de África do Sul, que também, de forma ilegal, ocupava o território de Namíbia. Para mim este momento é um momento muito forte, porque aqui estão as pessoas que lutaram para a libertação de mente, e entretanto é uma honra e é uma dor muito grande estar perante essas pessoas que combateram para hoje nós podermos dar um passo e termos a liberdade que nós temos. Eu me sinto orgulhoso. Eu lhe vou dizer que eu era uma pessoa antes de amor e depois de amor. Eu vim para aqui tenendo 22 anos com o consentimento de minha mãe e do meu pai. Que me disseram, se essa é a sua decisão, você vai. Nós tínhamos a missão de acompanhar as explorações na profundidade do monte. E quando não estávamos na exploração, tínhamos que ir aos quilômetros mais próximos, que nos quedamos mais ou menos 5 quilômetros a pé, e dar consultas médicas aos filhos e às mulheres. E me explicava, ele disse, eu vou fazer um risco, e se tem uma mina, ele disse, não vai acontecer nada. O que não pode acontecer é que dizem, que há um médico cubano aqui, e há crianças enfermadas 5 quilômetros. Isso também é bonito. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu aprendi que os cubanos eram na África. Eu já sabia antes, apenas em uma pequena escala, que Cuba estava na África, mas eu nunca compreendi a magnitude. Como é que uma pequena nascida, 7,000 milhão de África, under a tremendous pressure from the United States, managed to send its sons and daughters, not in small numbers, but in hundreds of thousands, challenging apartheid. And this story has not been told. Esas milhas de familias que tenía que suportar la ausência prolongada de seus seres queridos internacionalistas que estavam em misión em Angola. Cuba, como um país, tenía uma situação que era difícil, porque o Imperio de Nota queria impedir a Cuba. Y tener entonces miles de soldados afuera no era una decisión fácil. Ya con la llegada del grupo táctico al escenario de las acciones combativas, se fortaleció la moral combativa de las tropas en Cuito con Área. Era una fuerza que tenía suficientes medios para parar cualquier avance del enemigo en la dirección de Cuito. Neste periodo, passamos a ter vantagem, tanto em meios artilheiros, tanto em aviação. A nossa aviação, nesse periodo, em janeiro, recebemos jovens pilotos vindos da União Soviética e recebemos aviação de top, na altura, que eram os Migas 23. Mas já tínhamos os Sui 22, que eram os bombardeios que estavam no Namib. Mas com a chegada dos novos pilotos e mais experientes pilotos cubanos, dentre eles estava o Castilho, conseguimos fazer com que o espaço aéreo do sul do nosso território ficasse controlado pela nossa aviação. Eu diria que eles escolheram exatamente as condições meteorológicas para evitar o emprego da aviação nossa. As condições meteorológicas se comportaram em toda a região de Cuango, Cubango, com nubes e cúmulos baixos e em grandes zonas de precipitação. Realmente, três dias de condições complexas. As condições meteorológicas o comandante. O comandante. O comandante. É do nosso país? Yo entiendo que hay un reglamento, que ha pasado un reglamento con oposición. Y ellos unipelamente preguntan sobre la parte de la parte de la ciudad de la Argentina. Esto es unipelamente unipelamente. En realidad, no podemos escuchar la historia. Son reflexiones en torno a una historia que implicó el más puro acompañamiento solidario, de una conducta o modo de actuar que superó enfoques e interpretaciones políticas, credos religiosos y que sólo tuvo en cuenta el decoro de las personas. Cuito Cuanavales resultaba objetivo definitorio para las partes en conflicto. El colapso de la FAPLA en las márgenes del río Lomba representaba la prolongación del agónico régimen de la apartheid. Como en otros momentos cruciales de su historia reciente, Angola recurrió a su fiel aliado. Cuba correspondió a la nueva solicitud de Angola y como en noviembre de 1975, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, con los principales jefes de las FARC, tomó la decisión de enviar los refuerzos necesarios para resolver de una vez y por todas las agresiones foráneas en Angola y favorecer la voluntad internacional de poner punto final al racismo en la parte austral de aquel continente. No Cuito Cuanavales no se metió más ninguna unidad nueva, tirando aquellas que tinham participado en nuevas operaciones, de casi cinco meses, desgastadas hasta la altura de su regrupamiento. Las únicas unidades nuevas que aparecerán en términos de refuerzo fue la artillería, de parte de las FARC. Con esta fuerza se logra también prestarle ayuda sanitaria a una gran cantidad de enfermos, de mutilados, de gente que tenían problemas de las acciones combativas de los CAPLA. Se le comenzó a dar asistencia médica y se creó un hospital en el poblado de Nancoba. Pero para Cuito Cuanavales irían las fuerzas necesarias. El grueso del refuerzo cubano se establecería en la dirección principal del conflicto que estaba en el oeste, en la zona de Cunene, y apuntaba hacia la capital namibiana, Windhoek. Por primera vez, puntos clave del ejército racista de África del Sur en territorio ocupado de Namibia quedaban al alcance de nuestros medios. Ya estaba en marcha la construcción del aeropuerto de Kaama, Fuerzas de la UNECA, realmente en jornada de trabajo mañana, tarde, noche, madrugada, ahí no se descansaba, estaban cumpliendo también otra de las visiones estratégicas del comandante en jefe, que era la construcción de un aeropuerto que permitiera alcanzar con nuestros medios aéreos hacia la región de los aeródromos que tenía más próximo Sudáfrica en el territorio de Namibia, incluyendo no solo los aeródromos, incluyendo también importantes unidades sudafricanas que estaban dislocadas a esa altura también muy próxima a la frontera sur de Angola. Pero una cosa que hizo una diferencia enorme y retiró el protagonismo a todos los títulos fue la presencia de avión. Porque nosotros, nuestra artillería estaba casi que impotente para dar respuestas a los G5 y G6. No hablamos de Valkyrie, G7, G5 y G6. Y la avión surafricana a determinada altura era una especie de un cambio de... En el teatro operativo era una especie de un cambio de manobra, de un ejercicio. No es porque no había respuesta al lado de las fábulas. Había, pero no era suficiente comparado con el nivel de preparación y las intenciones surafricanas. Bueno, el solo hecho de haber levantado un escuadrón completo en alarma de combate y plantearle la misión de hice para Angola y de haberse trasladado para Angola el escuadrón de bombarderos que teníamos nosotros en el 2023 de Vene es la expresión de la gran importancia que le dio Cuba a la situación que había en Angola. En ese momento, las fuerzas cubiertas tenían el jet más rápido para combate contra el apartheid del régimen de Sudáfrica y se destruyeron completamente y eso vino a derrotar la batalla del apartheid del régimen de Sudáfrica El nuevo teatro de las acciones militares fue escogido y bien calculado por el mando cubano a partir de entonces al frente de las decisiones. Hay que partir de que estas acciones todos se desarrollan en territorio angolano y la participación mayoritaria de las fuerzas, de lo que es la tropa, era angolana Las tropas allí más preparadas éramos nosotros Ellos tenían el mismo armamento que teníamos nosotros Ahora, cuando se produce el Cuito Canabal que el presidente Dos Santos pide ayuda el comandante sí solicitó que la agrupación allí en Cuito Canabal la mandábamos nosotros Ya le habíamos dado orden a la misión de que el grupo de Cuito saliera hacia Menongue y un grupo táctico de Huambo hacia Cuito, ese lugar Y moviendo refuerzos para fortalecer, puesto que aquello se iba a convertir en un punto También, muy pendiente del proceso negociador, se mantuvo hasta el desenlace final el comandante en jefe, Fidel Castro Ruz El milimétrico golpe en Caloeque constituyó el Bayanembora definitivo del ejército racista sudafricano del territorio de Angola Casi de inmediato comenzó la implementación de la resolución 435 barra 78 de la entonces Naciones Unidas y posterior definición del mapa político que hoy exhibe el África Austral Cuba ayudó a cambiar el curso de la historia en África Austral a pesar de los esfuerzos enconados de los norteamericanos para impedirlo Cuba salvó a Angola, no una vez, no tres veces, constantemente desde 1965 hasta los Acuerdos de Nueva York de diciembre del 88 pagando un precio muy alto que ningún otro país hubiera pagado Hacia falta un internacionalismo, un altruismo, una generosidad excepcional para esto We are very grateful to the MPLA party and the leadership of Comandante Dr. Adonio Agustinio Neto of the MPLA followed by President José Eduardo Sandozán of Angola and that the Dr. Adonio Agustinio Neto has direct contact with the Comandante and Chef Jerry Castro in Cuba so therefore when the apartheid regime of South Africa attempted to invade Angola. Dr. Adonio Agustinio Neto appealed to Comandante and Chief Fidel Castro in Cuba and immediately the Cuban sent a battalion of Cuban internationalist forces were very well armed with the experience in combat against the forces of colonialism and imperialism. It is in this context that we appreciate our friendship with Cuba very, very much. When you, Comandante Fidel, yesterday said that our cause is your cause, I know that that sentiment came from the bottom of your heart, I know that that sentiment came from the bottom of your heart and that it is the feeling of all that it is the feeling of the people of the revolution. Angola, Namibia y Cuba lo pusieron todo. Parte sensible de lo que más vale, la vida de muchos de sus mejores hijos. Angola se libró para siempre de las amenazas externas. Namibia definitivamente conquistó su independencia y los Namibia y los Namibios bajo la dirección de las UAPO se hicieron dueños de su propio destino. Cuba recibía a sus hijos que regresaban con la frente en alto y honraba a sus héroes eternos, cuyos restos regresaron como patrimonio exclusivo de nuestra contribución con la gran epopeya de los africanos en Angola. Yo me gustaría decir a los jóvenes angolanos que no esqueceran la historia. Ser hija de quien soy es un reto. Es un reto porque todo el mundo me habla con cariño de mi papá. Todo el mundo ha hablado de lo bien preparado que estaba, del joven integral que era en todos los aspectos de la vida. Y yo siento que no puedo ser menos que eso. Ser hija de un máster implica mucho, sobre todo implica como revolucionaria. Un novio con el aqueo que no puede hacer quedar mal a esa persona, que no solo te dio la vida a ti, sino que dio la vida por muchos más. También gustaría decir a los angolanos que gustasen siempre los cubanos, porque nuestra historia sería diferente si los cubanos no te hubiesen estado en Angola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!